Lo más trending de hoy es la venta de medicamentos en internet. Y es que en la red abundan los productos ilegales que no cuentan con ningún tipo de certificados y tampoco sirven para aliviar lo que se promete. Hace poco la Interpol incautó 500 toneladas de productos farmacéuticos que esperaban ser vendidos en línea. Y para hacerle frente a este problema, el INVIMA y el Ministerio de Salud de Colombia lanzaron una iniciativa que reúne a 22 países. Bajo el lema No arriesgas tu salud por un clic, la red de autoridades de medicamentos espera sensibilizar a los consumidores para que eviten comprar artículos médicos en internet. La campaña consiste en varias piezas que estarán disponibles en los portales de las agencias reguladoras de las autoridades de medicamentos de Iberoamérica. La idea es que con series como la de A.Los Sánchez, producida por el INVIMA en Colombia, se divulga en buenas prácticas y se advierta al público de los riesgos de comprar fármacos o dispositivos médicos en línea.